Muy buenas tardes a todos y todas las televidentes que nos están siguiendo en este momento a través de las redes oficiales de la Confederación Argentina de Deportes. Estamos en un nuevo programa de lideresas. En esta ocasión vamos a meternos en el mundo de las pistas. Así que hoy vamos a andar sobre ruedas, nos vamos a meter un poco en el mundo de las mujeres al volante y por eso, porque quiero aprovechar este espacio porque hoy tenemos un programón, ya me voy a meter con mi invitada, la vamos a presentar a ella. Ella se llama Tamara Dital, integra un equipo de mujeres en la cual es una de las jefas, en la cual no solamente son pilotas, que manejan los autos, sino también hay ingenieras, hay mecánicas, hay psicólogas deportivas, hay administradoras. Bueno, la idea justamente de Tamara, la directora de Vitality Girls, comenzó a gestarse durante la pandemia y luego de varios meses de trabajo, finalmente se va a crear el primer espacio íntegramente femenino del automovilismo argentino que va a debutar en el Top Race Junior, así que nos va a contar más de este gran, gran proyecto. Tamara, muy bienvenida a cada espacio de librería. ¿Cómo estás? Y bueno, muchísimas gracias por el contacto y como bien decías, el primer equipo femenino dentro de lo que es el automovilismo nacional y sudamericano. Todavía estamos investigando si es a nivel mundial, todavía no tenemos información de otros equipos, pero bueno, ya es un logro que podamos hacerlo acá, ¿no? No, no, tal cual. Bueno, contame, Tami, ¿qué fue este gran proyecto? ¿Cómo fue llevarlo a cabo? Bueno, vos además también sos periodista especializada en automovilismo, además voy a ser la fundadora y el equipo de Vitality, ¿no? Pero contame cómo, bueno, surgió de idea del nombre, todo, la verdad que es un proyecto súper, súper, súper interesante y bueno, todo lo que sea, ¿no? Por supuesto, no solamente darle crecimiento a la mujer, ¿no? Dentro de la disciplina, de lo deportivo y del automovilismo, ¿no? Que ya desde hace varios años dejó de ser, ¿no? Solamente un espacio creado para los hombres, pero bueno, quiero saber cómo se dio esta gran idea y todo, cómo fue el proceso, ¿no? Hasta llevarlo ahora a cabo. Bueno, la idea, como habías arrancado el programa, comenzó en la pandemia, ya era una idea que la veníamos teniendo hace bastante tiempo, pero bueno, por diferentes circunstancias no la podíamos concretar. Fue tomando forma, la pandemia también nos permitió poder organizarnos como equipo, juntarnos a través de charlas, ¿no? Para diagramar todo lo que iba a ser este proyecto, porque si bien está la idea de uno, es algo muy difícil de hacer, lleva muchísimo trabajo por detrás, y sobre todo esfuerzo, hay que trabajar en varios puntos y sectores. La verdad que lo que pensé que iba a costar más era armar el equipo en sí al personal, ¿no? Pero sinceramente, desde que arranqué con todo esto y me puse en contacto con las chicas, desde el primer momento se coparon con la idea, así que fue lo más sencillo, digamos, reclutar, por así decirlo, a todo lo que iba a ser hoy el Itard y Garstim. El nombre surgió a través de que yo tengo un taller mecánico acá en Tandil con mi novio, y le pusimos Bitarti, porque sería mi apellido y el de él, y bueno, me pareció una buena idea sentir el equipo identificado con algo que también a nosotros nos costó poder arrancar, y que hoy nos identifica acá en Tandil, ¿no? Creo que el Itard y Garstim también va a ser así. Bien. Y imagino, bueno, cómo recibió, ¿no? Este, todo el ambiente del automovilismo, ¿no? Esta gran idea de llevar, ¿no? Un equipo netamente de mujeres, este, en este proyecto ahí dentro, ¿no? Bueno, cómo fue recibido por los demás. La verdad que es súper positivo, siempre lo recalco, porque consideramos todas las que formamos parte del equipo que el automovilismo no es un deporte machista, es el único deporte hoy que te permite trabajar, correr a la par una mujer de un hombre, hay inclusión en ese sentido. A veces no llegan las mujeres, como en el caso de muchos hombres, también por una cuestión presupuestaria, no es una cuestión de no te contratan en el equipo o no te aceptan en el equipo porque sos mujer. Eso es todo lo contrario. Hemos recibido muchísima ayuda en cuanto a consejos. Hoy estamos en el taller en Campana, en Buenos Aires, donde contamos con la asistencia de dos mecánicos que son como nuestros profes, ¿no? Porque, digo, las chicas tienen experiencia a nivel zonal, pero esto es un salto muy grande, es automovilismo profesional, y consideré desde el primer momento que por lo menos tengan dos profesores de confianza, dos mecánicos que los conocemos hace años, que, bueno, nos permitan acortar un poco lo que son los pasos dentro del Top Race, ¿no? Sí. Por ahí tiene que ver, ¿no? Esto que decías, Tani, del presupuesto, ¿no? Bueno, sabemos que es una disciplina que genera bastantes costos, ¿no? Obviamente que todo va a depender siempre de la perseverancia, ¿no? Y el crecimiento también viene acompañado por ese lado. El presupuesto también está, pero, digo, ¿cómo surge hoy el tema, no? De la mujer que quiere participar en el automovilismo, pero quizás no cuenta con los recursos suficientes, ¿no? Pero realmente quiere practicar la disciplina, y quiere estar, y quiere competir. Sí, es difícil. Si no tenés un buen poder económico por detrás, digamos, salvo que lo tengas, después tenés que recurrir sí o sí a buscar sponsors, que es lo que hace hoy en día todo el mundo, tanto mujer como hombre, para poder correr en un deporte que es caro, no solo es el costo del auto en carrera, sino que también es el gasto de logística, ¿no? El traslado. Nosotras ahora tenemos la suerte de correr en Buenos Aires, pero a lo largo del campeonato vamos a estar visitando General Roca, vamos a estar visitando San Juan, San Luis, son provincias que nos quedan lejos, donde el gasto se incrementa mucho más, donde también tenés más gastos de hospedaje, más gastos de comida, tenés un montón de gastos fuera de lo que es la mantención del auto, ¿no? Hay que salir a buscar sponsor, hoy arrancamos arañando, por así te diría, la verdad que nos costó muchísimo juntar parte del presupuesto, seguimos trabajando para juntar y ponernos firmes para lo que resta del campeonato, creemos que después también de esta primera fecha pueden llegar a abrirse más puertas, yo por mi lado me veo un poco desilusionada en el hecho de que tal vez el apoyo que estamos recibiendo hoy es todo masculino, ¿no? Son casas de repuestos, bumerías, y la verdad que con el proyecto que estamos haciendo considero que si hoy hay tanta propaganda en la televisión apuntando de marcas importantes, apuntando a lo que es el género femenino y esto del empoderamiento, entre comillas, creo que tiene que ser más de una publicidad en la tele, ¿no? Tiene que ser apoyar realmente lo que es eso, y hoy no lo estamos logrando, pero bueno, te repito, a veces el automovilismo está fuera de lo que son las marcas femeninas, y bueno, deberían conocernos un poco más, por eso creo que después de lo que va a ser la primera fecha y cuando empecemos a enviar el material de lo que realmente estamos haciendo, seguramente y esperemos que alguna empresa conocida se pueda sumar a apoyarnos. Atraigan, atraigan ahí por ese lado, tal cual. Y bueno, de hecho, la mara de Argentina es uno de los pocos países, ¿no? Que tiene tanta cantidad de mujeres corriendo dentro del automovilismo, ¿sabés cuántas son en total hoy corriendo en todo el país? Y deben ser más o menos más de 150, 150 mujeres por ahí, ya perdí la cuenta. El año pasado la habíamos sacado, teníamos un grupo de todas mujeres que corrían en diferentes partes del país, así que la verdad estábamos todas en contacto, pero sí es el país con más mujeres. En estos últimos meses estuve en contacto con chicas de Uruguay y de Chile que se han querido sumar al equipo para más adelante, ahora por esto de la pandemia no pueden viajar. Pero también le decían que era re difícil, de Perú también, allá en Perú o en Chile había cuatro o cinco mujeres corriendo en total en lo que conlleva al país, la verdad que es poquísimo comparándolo con lo que estamos haciendo acá, ¿no? Así que bueno, también nos contactaron de España, así que fue como algo muy, con muchísima repercusión, que bueno, ojalá podamos sumar chicas también de otros lugares que tengan la posibilidad acá en Argentina, que tal vez no la tienen afuera, ¿no? Sí, no, no, tal cual. Y el tema de la competencia, Tamara, ¿cómo lo maneja? Porque bueno, muchas vienen, ¿no? Como del palo del karting, digo, ¿no? Después pasarse a un rubro en la cual corran, ¿no? Ya, como por decirlo, de una manera con un techo, implica, ¿no? Como todo un cambio también. Pero bueno, me imagino que la adaptabilidad es un poco más fácil también, ¿no? Bueno, ¿cómo es el tema de las categorías? ¿Cómo compiten ahí? Contanos un poco de eso. Bueno, en nuestro caso estamos en el Top Race Junior, que es la menor de las categorías del Top Race, corremos el finde, la actividad son dos entrenamientos, una clasificación y un sprint, que es como una final cortita de cinco vueltas, y el domingo tenemos la carrera final, ¿no? En cuanto a las chicas que van a estar presentes a estas fechas, son Rocío Migliore y Karina Doval. En el caso de Rocío, tiene 22 años, empezó en el karting desde los cinco años, así que tiene bastante trayectoria, ha logrado campeonatos y demás, se ha ido a correr a Italia una carrera de larga duración que la invitaron, de cuatro horas, y salió cuarta. Y ahora estaba corriendo en el Procar 2000 en Buenos Aires, que es una categoría bastante competitiva, también de muchos autos, donde en las cuatro fechas que corrió pudo subir al podio en las cuatro, así que le tenemos mucha fe y le estamos poniendo todas las chicas a Rocío Migliore. Y por el caso de Karina Doval, Karina ya es más grande, tiene 47, fue la primer mujer en salir campeona en Rally a nivel mundial, es de acá en la ciudad de Tandil. Creo que Karina nos va a contener muchísimo por el hecho de que ya vivió tantas cosas dentro del automovilismo que también nos va a servir. Ella viene del Rally, creo que le va a costar un poco la adaptación, porque esto es pista, nada que ver con lo que es Rally, pero bueno, ya tener el coraje de animarse y sumarse al proyecto es fundamental. Y en el caso de Valentina Funes, es la que se va a sumar en la segunda fecha. Con Valen sí decidimos sumar después de esta primera fecha dentro del Top Race, por una cuestión de que ya viene del karting, como es la única experiencia que tuvo, si bien salió campeona, hizo historia en el karting, también con el título que logró, consideramos que le faltan una o dos pruebas más para poder estar debutando en auto con techo, es muy grande el salto como lo mencionabas recién, así que queremos que llegue bien parado. Bien, bien. Y el tema de los medios de comunicación, vos en tu red también de informar, y ser periodista especializada en automovilismo, ¿cómo ves hoy el avance también por el lado de los medios de comunicación? El tema de mencionar a las mujeres en los medios de comunicación. Sí, sí, todo lo que tiene que ver con la imagen de la mujer, sí, una masa vacativa, ¿no? Bien, sí, la verdad que yo tengo que agradecer muchísimo a los medios de comunicación, no lo digo por ser periodista, sino lo digo en el sentido de que la verdad que pusimos todo esto desde un principio, estuvieron todos llamándonos continuamente, preocupándose o difundiendo, levantando noticias que habían, a veces no se contactaban, pero levantaban la noticia y la verdad que nos ayudó muchísimo la repercusión que tuvo. Hoy salimos y logramos algo histórico en el automovilismo, que es salir fuera de lo que son los medios del automovilismo, ¿no? Porque siempre todo lo que tenga que ver con noticias del TC, del Mouras, del Top Ray, de lo que fuera, es solo en los diarios y revistas especializadas en eso, y hoy logramos como romper un poco la barrera, esperemos poder seguir haciéndolo hoy, que no sea solamente una nota ahora de paso por lo del equipo, y que podamos seguir obteniendo la repercusión que estamos teniendo ahora, ¿no? Y con buenos resultados, por supuesto. Sí, sí, como acompañar ese crecimiento. Bueno, al menos acá, Tami, desde FAMUD, desde este espacio lo tiene, así que si todo lo que sea seguir acompañando, seguir difundiendo, estamos predispuestas acá desde este espacio a seguir haciéndolo, por supuesto. Pero bueno, me quiero meter también, Tami, un poco en lo que es el trabajar con mujeres, ¿no? ¿Qué representa? ¿Qué facilidades te da desde ese lado, el poder trabajar con un equipo conformado por mujeres? ¿Te sentís que en algunas cosas es más fácil llevarlo? Sí, sí, la verdad es que por ahora viene siendo bien, después de la carrera te voy a contar cómo fue el fin de semana de convivencia, creo que va a ir excelente igual, porque todas las chicas que fui convocando para formar parte de esto las conocí hace rato, algunas las conocí hace poco, pero se armó un lindo grupo de trabajo, ya hemos compartido salidas al taller, se han quedado a dormir en la casa de una por una cuestión que al otro día tenían que ir al taller, y son todas de diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires, entonces era como que punto medio para poder viajar e ir, se han puesto con muchísima voluntad todas, estamos continuamente hablando en un grupo que tenemos de WhatsApp, así que por ahora viene bien la cosa, me sacan un poco canas verdes, a veces no, pero con el tema de la indumentaria fue terrible, la indumentaria fue terrible eso, pero después no, venimos viendo, una geniástica Bueno, Tamara, nos estabas contando de esta experiencia como del detrás de escena, o el de esto de trabajar con mujeres en cuanto a, sabemos que tiene más ventajas, pero como todo, obviamente, me imagino que cada una tiene sus propios desafíos, sus propias opiniones, eso también está bueno, porque se van conociendo en el medio, van sabiendo cada una, no solamente contando sus propias experiencias, sino lo que implica no trabajar en equipo, que eso está bueno, en cuanto a valores también, calculo que debe de alguna forma vos transmitir a tu equipo, desde Vitarti. Sí, yo creo que hoy somos todas sostén una de la otra, creo que esa también fue la idea del equipo, poder trabajar en bloque y que todas nos acompañemos de cierta forma, ¿no? Tanto cuando vaya bien, como cuando vaya mal, o cuando tengas que a veces soportar, por suerte me tocaron todas chicas bastante fuertes en ese sentido, te dije que el automovilismo recién no era machista, pero sí lo es por el lado de afuera, ¿no? Por la gente que no tiene nada que ver con el automovilismo, que a veces lee una nota y anda atacando ahí como en cualquier lado, y al principio era difícil para dos de las chicas, tuve que hablarles, tuvimos que hablar todas. El hecho de no contestar y no enroscarse con esos temas, porque la verdad es que tenemos que demostrar otra cosa y salir de ese otro lado. Si el fin de semana, por esas casualidades, las expectativas que tenemos no son buenas, nos puede ir mal por una cuestión ajena también, ¿no? Es una carrera, puede pasar diferentes circunstancias, se pueden tocar, puede andar adelante, puede fallar algo en el auto porque no dejan de ser fierros, como siempre se dice dentro del automovilismo. Entonces hay que estar preparada para todo tipo de comentarios, diferentes situaciones también, y no amargarse, tratar de disfrutar esta linda etapa que estamos generando, así que creo que por ese lado, hoy todas estamos siendo sostén una de la otra, y ni hablar la gente que nos manda mensajes por Instagram, hay muchas chicas que son del palo del automovilismo, que han hecho historia también en diferentes rubros, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los aviones, de los barcos, y la verdad es que nos mandan su apoyo, nos han mandado mensajes para ir a vamos a hablar de la carrera el fin de semana, y eso también te motiva muchísimo más, ¿no? Esa como sororidad, ¿no? Sí. Sí, está muy bueno. Bueno, nosotros hemos traído acá, no hay programas de lideresas, pero sí ADN Deportivo, que es otro espacio que también tiene Infamul, en las cuales llevamos por ahí mujeres haciendo trabas aéreas, como Jenny Dillon, que es la única que compite hoy, ¿no? A nivel argentina. Bueno, la hemos tenido a Julia Valario, ella fue una gran, corre también, automovilismo, es de Córdoba. Le hemos traído también a Belén Couso, que no sé si la conocés también, ella es la mujer que creó, digamos, Mujeres al Mando, que es la red de motociclistas más grande a nivel de Latinoamérica. Hoy tiene más de 2.000 mujeres alrededor de todo el país, y la verdad que ahí también Belén está haciendo un trabajo excelente. Así que se ve, ¿no? Como esta visibilización de la mujer, digo, ¿no? No solamente como que ya no tenemos miedo hoy, ¿no? De salir y representar un proyecto, una idea, o de imponernos, ¿no? En tal disciplina y decir, bueno, esto solamente no es un espacio dedicado a hombres, somos muchas mujeres. No es una sola mujer yendo contra el mundo, ¿no? Sino que hoy es como una mujer organizándose con otras mujeres y llevando adelante desafíos grandes, ¿no? Sí, sí, y eso no tiene nada que ver con la crítica de hacemos la nuestra y no tenemos en cuenta al hombre, porque a veces también pasa por ese lado, ¿no? Es totalmente diferente. En nuestro caso yo siempre digo que hoy estamos en un deporte que nos apasiona muchísimo, donde empezamos desde muy chicas todas, y que creo que hoy el desafío no es para nosotras, sino que es para los que forman parte del automovilismo. Nosotras estamos acostumbradas a trabajar con hombres desde los 5 años, 10, 11, que estamos en esto, y ellos no están acostumbrados a trabajar con mujeres, así que el desafío va a ser para ellos, no tanto para nosotras hoy, ¿no? Bueno, Tami, aprovechamos este bloque para decir lo que quieras, ¿no? Que les des un mensaje, vos desde tu lugar hoy, ¿no? De lideresa, del lado de los hierros, de las pistas que quieras llevarles un mensaje, a las que nos animan, o a las que sí quieren dar el paso y no saben cómo hacer, bueno, cómo pueden recurrir a vos, dónde te pueden seguir, qué redes conectar, para poder llegar a vos, y bueno, si quieren formar parte de este gran proyecto, ¿no? Sí, básicamente es lo que veníamos hablando durante toda la entrevista, eso de tratar de fortalecernos entre todas, apoyarnos, ser sostén, la verdad es que nosotras con esto queremos mostrar que se puede, que toda mujer que esté dentro del automovilismo zonal, o que en su momento lo haya tenido como una pasión, y que no pudo concretarlo por diferentes circunstancias, pueda unirse a nosotras, sabemos que tenemos el plantel completo hoy en día, pero me refiero a lo que son consejos, lo que es anímico, lo que es compartir un fin de semana, siempre a todas las que nos escriben, les decimos, vengan, compartan el fin de semana de carrera con nosotras, no hay problema, cuanto más seamos mejor, es la idea que se vayan sumando, no solo más mujeres al equipo, en la parte de alentarnos, o poder ya ellas concretar sus sueños, sino que también se puedan sumar a más categorías, tanto en la parte mecánica, como en la ingeniería, como en la parte conductiva, hoy lo van a estar haciendo en el Top Price más mujeres también, por suerte se suman dos chicas más, además de nosotras como equipo, y en otras categorías también, la idea es que a partir de esto que estamos haciendo hoy, puedan tenerlas más en cuenta a las chicas, y que bueno, todo se puede, es cuestión de perseverancia, de no bajar los brazos, y bueno, hoy ya saben que tienen todo nuestro apoyo. Hermoso mensaje, Tami, bueno, fue un placer tenerte, y que hayas aceptado nuestra invitación a formar parte hoy de este programa de Liberezas Fisteras, bueno, a seguir por más, Tami, y muchos éxitos en todo lo que venga ahora en adelante, y ojalá que esto sea el puntapié, no nada más, este inicio de este gran proyecto sea el puntapié para todo lo demás que venga, y se vengan grandes cosas, así que bueno, desde acá, como siempre, nuestro apoyo para todos los que necesiten en tema de difusión, lo que haga necesario, vamos a estar ahí acompañando. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por el contacto, por darnos un espacio para difundir todo lo que es este proyecto que estamos haciendo, y que ya estamos a días del debut, así que bueno, seguimos en contacto, un placer conocerte nuevamente. Ahí estamos, bueno, éxitos en ese debut, despedimos a Tamara Vital, porque tenemos Mali y de esa, se nos viene nuestra segunda invitada del día, vamos a un corte y ya volvemos con más lideresas.